Y se realizó el lanzamiento de la serie Rosa al amanecer que relata los últimos días de vida de Rosa Elvira Selly, víctima de asesinato en el año 2012 que dio pie para la tipificación del feminicidio como delito en Colombia. La noche púrpura conmemoró la vida de las mujeres que partieron de este mundo a manos de un feminicida. Tras un conversatorio liderado por la productora Natalia Lara y con la participación de grandes figuras como Eileen Moreno, Piat Guzmán, Ruth Gaudeli y Andrea Gudelo, se hizo la presentación de la miniserie de ficción de Mintic Rosa al amanecer, que relata los últimos cinco días de vida y conmemora a Rosa Elvira Selly, la mujer que fue violentamente atacada en el Parque Nacional en 2012 y que lastimosamente perdió la batalla en el hospital. Fue un proceso muy doloroso, muy, muy doloroso, pero al mismo tiempo muy cuidado. Se hizo con mucho respeto, con mucho amor. Yo sentía y siento todavía una responsabilidad enorme por contar esta historia, por darle voz a la historia de Rosa Elvira Selly. El evento también tuvo la intervención de nuestra gerente Amanda Jaimes, quien fue invitada de honor junto a Canal TRO y dirigió un discurso previo al inicio del acto. Estamos realmente honrados de esta invitación que se le hace a Canal TRO y, por supuesto, hablar en nombre de la televisión pública de Colombia nos llena de orgullo. Saber que la televisión pública y los canales regionales sirven para poder sembrar en el colectivo y en el imaginario de cada uno de nosotros la realidad que vive el país, pero sobre todo a través de los buenos contenidos. Entonces, estamos ahí los regionales para poder mostrar lo que hay en región, pero, por supuesto, con historias, con creatividad y con unos productos de alta facturación. La miniserie espera impactar de manera positiva la forma en la que la sociedad colombiana ve el feminicidio y crear conciencia en la población. Y cuenta con un elenco de lujo con actores como Carmenza González, Ana María Utálora, Felipe Correa y la dirección de la galardonada Ruth Gaudeli.